¿Cómo se fundó la Ocularis en la Universidad de San Juan de Dios? ¿Cómo se fundó la Ocularis en la Universidad de San Juan de Dios? ¿Cómo se fundó la Ocularis en la Universidad de San Juan de Dios? ¿Cómo se fundó la Ocularis en la Universidad de San Juan de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un diploma que es e-learning, donde los estudiantes, la parte teórica, la van a hacer online. Y luego hay una parte práctica que para el momento, porque es sensible, porque es cirugía, vamos allá con los oftalmólogos y los optometristas. Sus universidades nos piden ayuda para la formación de oftalmólogos, por ejemplo, en pediatría, en oculoplástica, que es la subespecialidad que puede llegar a salvar vidas, y también en optometría pediátrica. En la optometría africana no están preparados para tratar a los niños como lo estamos en Europa. Este equipo de optometristas, en nuestro caso pediátrico, que todos trabajan en San Juan de Dios, lleva los diferentes proyectos, tanto en Senegal como en Mozambique. Estoy involucrado como organizador en el proyecto del posgrado en optometría pediátrica en la Universidad de Unilurio, en la ciudad de Nampula, en Mozambique, que es el de desarrollar el primer programa de posgrado en optometría pediátrica en el país. Porque forma parte del desarrollo de la educación. Sin educación no hay desarrollo. Hay muy poquitos oftalmólogos y muchísimos menos optometristas que en un país europeo. Necesitamos formar a más profesionales para que lleguen a todo el peso de la población y sobre todo a los niños, que es a lo que nos dedicamos básicamente. El optometrista normalmente se encuentra en centros de atención primaria o en centros de salud más rurales. Después pueden detectar si hay gravedad o no para poderlos enviar a las zonas más centrales. Si vamos, por ejemplo, en comisiones a hacer ayuda asistencial, sí que vamos a ayudar a un agente en concreto, pero no vamos a poder ayudar a que el país se desarrolle como tal con las nuevas técnicas, proporcionándoles nuevas ayudas. Cuando haces formación es una carrera de fondo. A base de ir y de ir formando acabarás viendo los frutos, pero dejarás allí todo tu conocimiento para que ellos después sean autónomos. Y, sorprendentemente, la primera vez que estuvimos en la universidad nos llevamos la grata sorpresa del alto nivel de estudios, de conocimiento y de preparación que tenía todo el colectivo de allí. Tiene capacidades, tiene ganas y, aparte, evidentemente, el país necesita de estos profesionales. Siempre parece que los niños están como existen, pero que es muy difícil explorar, como que es muy difícil aprender o tener formación para poderlos diagnosticar. Y creemos que es una parte básica para el desarrollo de una sociedad el poder trabajar, tratar y diagnosticar a los niños para poder asegurarnos una población en un futuro visualmente activa. Sobre todo porque es el futuro, ¿no? Cuando tú le das a un niño calidad visual, podrá progresar y así podrá hacer crecer el país, etc. Un dato importante del país de Mozambique es que un 46% de la población tiene menos de 16 años, con lo cual estamos hablando de un volumen muy importante de pacientes. Ves en África que todo está multiplicado. Te encuentras una miopía por 20, un extravismo por 20, una patología por 20. A todos se llega tarde, de momento, que nuestra idea es que no se llegue tarde. Me acuerdo en mi primer viaje, en 2012, la primera vez que entré por el hospital, estaba todo el mundo esperando a Joan Pratt, que es el especialista, es el óculo plástico. Un niño de tres años que me dio la impresión de que tenía como dos cabezas. Y no eran dos cabezas, no era el ojo. Tenía un retinoblastoma de tal magnitud que es que yo no sabía qué era eso. Me acuerdo de un día que fuimos a un ambulatorio rural en Senegal y una mujer vino a visitarse, porque se había enterado que estábamos allí pasando consulta, y venía diciendo que necesitaba dinero. Le dijimos que no la podíamos ayudar en eso. Pues la mujer nos dijo que sí que la podíamos ayudar porque ella quería vender la prótesis que tenía en uno de los ojos. Entonces se quitó la prótesis, nos la dio en un pañuelo y nos dijo que le compráramos esa prótesis, porque no tenía dinero para comer. Entonces, cuando ves esas cosas, realmente te mueven por dentro y dices que sí que hay necesidad. Motivado, obviamente, y preparado psicológicamente y profesionalmente. Pues si vas a hacer una formación, pues sí, tienes que estar preparado, tienes que prepararte todo el temario, estar seguro de lo que vas a dar y si requiere preparación. Bueno, evidentemente que pedimos o es importante tener experiencia clínica, y si es experiencia en clínica pediátrica, ya es perfecto. Bueno, yo creo que como otometrista, como persona, es muy importante al menos, te diría que una vez en la vida, pero es mentira porque una vez te metes, crea un poco como adicción, ¿no? Una vez vas allí y ves todo lo que puedes hacer, todo lo que te queda por hacer cuando te vas, hace que tengas muchas ganas de volver. Estás allí, está en tus manos, tienes mucho que hacer, y, aparte, pues es que el feedback de la gente de Mozambique es increíble. O sea, tienes una participación por la parte de lo profesional que esto te estimula a seguir para adelante. El día que llegas y el día que te vas, pues ves lo que ha aprendido, el cambio de chica hecho. Bueno, sobre todo ver que puedes ayudar, ¿no? Que aquí estás en un país desarrollado donde tu actividad laboral hace mucha gente y irte a África significa ayudar a gente que realmente lo necesita. Hay mil maneras de ayudar como otometrista. Desde la formación, que desde mi punto de vista es lo más importante, yo creo que es necesario y muy motivador a nivel personal y a nivel profesional. Pues hay proyectos que se desarrollan aquí, en España, como atención en residencias o gente vulnerable que no tiene recursos, se hacen acciones sociales aquí esporádicamente cada equis tiempo. Si no, si disponen de algún establecimiento o alguna tienda que puedan poner las huchas solidarias para que puedan colaborar con nosotros de manera altruista con las huchas, pues sería perfecto. Los diez años de Oculares, pues la verdad es que ha sido un crecimiento exponencial. O sea, yo desde que formo parte de la organización no hemos hecho, la verdad, más que crecer. O sea, nos hemos ido liando en proyectos cada vez más ambiciosos, más potentes. De hecho, la ONG, en nuestro plan estratégico para estos próximos diez años, tenemos el objetivo de llegar a crear centros en tres partes de África. La parte más francófona, la parte oeste. La parte más anglófona, que es la parte del este. Y la parte del sur. Para formar centros formativos donde se acerquen de los otros países a formarse. Como están haciendo ahora en la UCAT, con el diploma de oftalmología pediátrica, que vienen de toda la zona de habla francesa. Yo creo que esto va a tener mucha salida y es algo que es muy grande y podemos estar muy orgullosas de lo que vamos a montar. Nuestra visión de futuro llegará a desaparecer. Que no los necesiten. No. 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 No.